En Argos desarrollamos soluciones para que cada obra sea un orgullo para ti y un ejemplo de lo que nuestro esfuerzo como equipo puede alcanzar. Presentamos nuestros agregados ensacados, gravas y arenas industrializadas para producción de concreto y arenas industrializadas para labores de mampostería, productos para tus proyectos en los que agregamos valor desde el origen, con el tamaño, limpieza y textura necesarias para producir todo tipo de mezclas y concretos con desempeños superiores, dándote la certeza de un producto legal y sostenible. En empaques que también agregan valor, porque además de ser resistentes, tienen la cantidad exacta declarada y te guían con las dosificaciones precisas para obtener el mejor provecho y rendimiento en tus proyectos constructivos. En cada saco de agregados Argos está la experiencia que mereces, el respaldo que buscas y la calidad que necesitas. Argos. Imagina todo lo que podemos construir juntos.